El programa de Cátedras de Empresa de la Universitat Politècnica de València ha celebrado una jornada que ha reunido a responsables académicos y de las distintas entidades que colaboran con la UPV. Incluso en épocas difíciles de los años más duros de esta crisis económica que estamos pasando se ha mantenido con un nivel muy alto, estamos en torno a 44-45 entre cátedras y aulas de empresa y esto ha permitido a los alumnos una bolsa de ayuda muy importante para actividades extraacadémicas que cada vez son más importantes asistencia a seminarios específicos, becas, participación en competiciones de arte, ciencia, tecnología a nivel internacional, en fin, una panoplia muy grande de actividades gracias a estas instituciones y empresas que nos están colaborando con la universidad. Las cátedras de empresa de la UPV son un modelo de colaboración estratégica y estable entre la universidad y el tejido empresarial por el que ambas partes se benefician de los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación llevados a cabo. Las cátedras de empresa realmente son una magnífica oportunidad para fortalecer ese hoy binomio tan necesario como es la relación entre el mundo académico y el mundo de la empresa. Es tratar que las empresas estén más presentes en nuestros campus ayudando a las universidades en el desarrollo de sus tres misiones en la labor docente, en la labor investigadora y también en la labor de transferencia. Las empresas permiten, sobre todo, el fortalecimiento de nuestra acción formativa con nuestros egresados, el que conozcan en primera persona el mundo de la empresa. Más allá de nuestras fronteras, el programa se ha fijado en la experiencia americana. ¿Pero qué puede aportar esta a la realidad española? El rector de la George Mason University, el madrileño Ángel Cabrera, lo ha tratado de explicar en la conferencia que ha abierto la jornada. En la universidad americana, además del dinero público, que hay una inversión parecida a la española, hay muchísimo dinero privado. Tanto de las matrículas, que son muy altas, desgraciadamente para los alumnos, y de la inversión de donantes privados, individuos y empresas. Entonces, la universidad americana tiene bastante más dinero, pero, por otro lado, se paga un precio muy alto en que las matrículas son caras y a veces se crean problemas de acceso a la universidad. Cada sistema puede aprender del otro. Y yo creo que en España se mejoraría mucho si hubiera una inyección mayor de dinero privado, y de eso vamos a hablar hoy. Pero Estados Unidos puede aprender de España en cuestiones de acceso y de tener un sistema público donde cualquier estudiante pueda estudiar. Para las empresas y para la comunidad universitaria, alumnos, profesores e investigadores, las cátedras de empresa constituyen un foco de oportunidades. Una cátedra de empresa, yo creo que es claro, da la posibilidad de acceder al conocimiento que nace en esta universidad y es una oportunidad única para que nuestros alumnos se acerquen más a la excelencia empresarial. Y yo creo que desde el Consejo Social estamos totalmente comprometidos en fomentar esta alianza estratégica entre universidad y empresa. Desde el año 2000, la Politécnica de Valencia ha firmado un centenar de convenios con empresas, lo que representa más de un millón y medio de euros anuales destinados a fomentar actividades de interés general para la comunidad universitaria. Nosotros separamos entre lo que es cátedra de empresa y aula de empresa básicamente en lo que es el importe. Y esto surgió un poco en los años de crisis, en los que cátedras de toda la vida no podían seguir, entonces bajamos a 15.000 euros al tema de aula y en ese caso únicamente se circunscribe a lo que serían acciones de propósito general, es decir, cursos, becas, premios, etc. En el caso de la cátedra, pues incluye todos estos aspectos más otros muchos aspectos como ya incluiría también transferencia y otro tipo de acciones. UPV y empresas juntas con un objetivo común, acercar al alumnado al entorno laboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!